Pero nene, ¿estás seguro que con la edad que tienes te quieres disfrazar la noche de Halloween? Que sí, pijo, que sí, que a mí esto me gusta, hombre. A mí es que esa noche me da miedo, a ti, ¿no? A mí qué capullo me da miedo, pijo. A mí la que me da miedo es la noche buena, hay que cenar con tu madre y con tu hermana, eso sí que da miedo. De verdad, venga, anda, vamos a buscarte un traje. Mira, este, 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 de pirata. Dios, más miedo que esto. Pirata, eso no da miedo, nene. Coño, que es pirata zombie, pijo, y aparte por 10,99 nada más, ¿cierto? Vamos, está tirado. Que me da igual que sea barato, que eso no da miedo. Otra cosa. Pero vamos a ver, que eso no es payaso asesino. Como que no, tú déjame que me lo lleve y luego a la tarde hablamos. Es que no, de verdad, vamos a ver. Si te quieres disfrazar la noche de Halloween, tiene que ser de algo que dé mucho miedo. Mucho miedo. Lo tengo, lo tengo. No tengo la cara, vengo. Mira, nena, ya estoy disfrazao, mira. ¿Te gusta mi disfraz de Halloween? Pero vamos a ver, que te has disfrazao. Te he dicho de algo que dé miedo. Pues pijo, voy de suegra, más miedo que esto. Mira, de verdad, que te den. Qué aburrecía te tengo.